¡Suscríbete! 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 Estamos bien, no os preocupéis chicos Vamos a jugar en ladder En ladder con esto A ver, voy a jugar en ladder Voy a jugar en ladder Porque estoy con una maldita regadera Y soy un loco Voy a jugar en ladder Y cuando me dejo una paliza Voy a desafío, ¿vale? Pero hasta que no me dejo una paliza Voy a jugar en ladder Estos vídeos Son para divertirnos un poco Es como cuando juego choza, ¿sabéis? No son mazos competitivos Pero son mazos divertidos Vale, empezar con cinco hechizos De ciclo Bueno, ya sabéis que Mis ciclos son legendarios Tampoco os rayéis mucho Bola de juego aquí Nos quitamos a las arqueritas Y va bastante bien Mortero defensivo De momento vamos a empezar suave, ¿vale? No hay demasiada prisa Morterito defensivo Con un tronquito ¿Vale? Aquí metemos el tornadito Y la bola de nieve Chupiciente Chupiciente Yo considero que es una defensa adecuada Pegar un poco el monta en la derecha Pero bueno, todo no se puede parar ¿Te imaginas que gano la partida? No lo creo Es un mazo que No está hecho para ganar Pero molaría Tío, en serio no lo he pegado La congelamos Para que tanquee la ballesta, ¿vale? Ahí está Un golpe del mortero Mira, mira Me siento mejor Porque diréis Ese mazo que llevas es muy guarro Pero él juega mortero monta O sea que tengo excusa Quiero decir Si juega mortero monta Da igual lo que yo juegue Es indiferente Bola de fuego aquí Del tirón ¿Por qué? Porque quiero ciclar cosas Y porque me molestan las arqueras Esta vez creo que voy a tirar esto Con el tronco Pero de momento no hay prisa Aquí Con un tronquillo Por una parte La bola de nieve Y esto Vamos Me sobra hasta el exil De hecho me he pasado ascendiendo, ¿verdad? Bueno, no Mira, porque ha gastado el zap Lo malo es que a esa hora me tira el mortero Yo no tengo nada para matarlo Y eso no mola Porque he gastado el espíritu de hielo Que no debería haberlo gastado A ver, lo que noto A ver Quitando que el mazo es muy malo Lo que noto Es que su mazo Está flipando Él está flipando Y yo entiendo que esté flipando Lo que noto es que su mazo Cicla muy rápido Y el mío cicla muy lento Y diréis Pero si la ballesta Y el mortero O sea, el mazo 2.9 Sí, el problema es que Tengo que tirar muchas cosas Para defender su push Porque mi mazo es una basura Ese es, digamos El problema principal Que yo estoy notando hoy Vaya defensa, por favor Mira, mira Es que además Lo cambio de línea Ahora le pongo Esto así Y lo reviento Madre mía Si ese mortero pudiese pegar Qué maravilla sería yo No Bueno, así Ha sido Esto ha estado muy bien Esto ha estado muy bien Me va a pegar igualmente el monta Pero a mí me ha gustado Lo que es La defensa y tal Me ha molado El problema son Esos barros no molan demasiado Pero si ahora pongo esto aquí Para los bárbaros Eh, qué os parece La idea era buena No ha salido Como yo quería la ejecución Pero la idea en sí Era buena A mí La idea La idea me ha gustado La idea me ha gustado Me ha tocado Me ha tocado un mazo complicado Mortero Voy a poner buena partida ¿Creéis que debería jugar otra? Yo creo que voy a jugar otra Me la estoy jugando Es que yo creo que en desafío Voy a ganar Si me toca un beatdown ¿Creéis que tengo más posibilidades Que con un mazo de ciclado Como este o menos? No lo sé Yo creo que lo que me Lo que me pasó factura aquí Es que gastaba demasiadas cosas Para defender Porque el príncipe oscuro Es una unidad que Con los esqueletos No puedo pararla Si fuera un príncipe normal La partida me hubiera sido Mucho mejor yo creo Bueno, aparte que el rival Jugó bien obviamente Tampoco Que es lo normal, ¿no? Y Que tenía que gastar luego Muchas cosas Para el Para su mortero Me quedaba ahí un poco yo Limitado Voy a tirar esto así Por si tiene alguna unidad El megasbirro No tengo nada para matarlo, ¿verdad? No había pensado yo Fíjate tú En las unidades de aire Claro 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 ¿Qué hago yo Contra las unidades de aire? Bola de fuego O espíritu de hielo Vamos Porque otra cosa Tampoco se me ocurre Vale, a ver De momento La torre no me la ha tocado Yo a él tampoco Y tengo cuatro hechizos en vano O sea que Tengo que ciclar ¿Qué te cuentas, compañero? Tronquito por aquí Soy un experto Eligiendo los momentos Vale Primero empezamos Con espíritu de hielo Tranquilamente Estoy buenísima Tranquilamente Podemos confirmar Que estamos bastante fuera Voy a intentar Intentar Ojo No voy a decir que salta ¿Vale? Vale, no ha salido Bueno, no ha salido a medias Más o menos La idea era algo así La idea No ha salido como yo quería Tío, ¿por qué tienes tanto elixir? ¿Por qué? ¿Por qué? He defendido Pero lógicamente me ha reventado Esta idea yo sabía que no iba a ser buena Divertida es Yo me lo estoy pasando bien ¿Tú no? Ya lo sé Pero yo sí Pero Me están partiendo la cabeza Muy hardcoremente Yo aquí no voy a tirar nada Llámame loco Como la torre de la izquierda La tengo perdida igual Es que aquí me tira el gigante Y me destroza Quiero decirte Hostia, es que ese príncipe es inmortal Lleva una hora Madre mía, madre mía Ese príncipe es inmortal La ballesta No le pega nada Bueno, el mortero lo ha pegado la torre Mira tú Voy a ver si le puedo hacer que eso le pegue a la torre De la... No, esto me lo puedo llevar así Dios, la mosquetera esa me parte en 50 Quieta, quieta, niña Quieta, deja de pegar Es que con gigante príncipe Esto no va a funcionar Esto me pasa por hacer estas tonterías No sé ni por qué O sea, ¿qué es lo que hay en mi cabeza? En el momento en el que digo Voy a jugar este mazo No lo sé Algo habrá No sé el qué Me ha tirado la torre a la derecha, ¿verdad? Tampoco soy un chico agraciado con los mazos Mosquetera en el medio Es que lo sabía Me la tiene igual Es que con el videojuego no me gustará este juego Decidme, decidme Quiero ver en sus comentarios diciendo Está bien por jugar esa guarrería Pero si lo pensáis En verdad Esto es un challenge O sea, esto no es un mazo guarro Esto es un mazo difícil En verdad Es así O sea, quiero decir No es guarro La ballesta En sí no es guarro El mortero es un poco guarro Pero lo que es jugar los dos juntos Quitando que el mazo es bastante malo No es una guarrería Es un challenge Vale, ya os he dicho que iba a jugar en ladera Hasta que me reventasen Ese momento ya ha pasado Me han destrozado Me han violado Y ahora vamos a desafío Y diréis, ¿qué cambia? Bueno, para empezar que las reglas son Reglas de torneo Joder, de verdad Hashtag la suerte No voy a tirar nada Porque la ballesta ya lo mata Sería tonto si tiras el tronco No le he pegado a la torre, ¿verdad? Lo sabía Sabía que no tenía que defenderlo Porque tiré mal la ballesta O porque soy mongolo Y diréis, ¿cambia algo la regla de torneo? Sí que cambia Sí que cambia Sí que cambia Se va a notar mucho la diferencia ahora Ya lo veréis De hecho voy a poner aquí el mortero Ya que estamos Vamos a aprovechar esta ballesta, ¿vale? Vamos a activar la torre del rey Ahí estamos Los mazos cambian Las... Las cartas, el hecho de que estén de nivel más bajo y tal También se nota Ya lo veréis Diréis, pero tú también tienes cartas de nivel más bajo Sí, pero... Vais a notar mucho la diferencia Ya veréis Voy a decir, ya veréis una última vez, ¿vale? Puedo... Creo que lo mejor para matar a la princesa Va a ser tirarle la bola de nieve Para acercarla a mí Creo, no lo sé Pues estás pesado, ¿eh? Ah, entre espíritu de hielo Que está la torre del rey activa y tal No debería haber mucho problema Mortero para defender Se queda ahí en el medio Tampoco molesta mucho Los esqueletos Para que no mate al mortero Es que quiero que el mortero me quede vivo Para meter ballesta Y que el mortero defienda un poco a la ballesta Vale Mala princesa, gracias a Dios Esta partida le veo posibilidades De momento estamos sufriendo un poco Porque lleva un ciclado súper rápido Y no para tirar cosas Pero yo le veo altas posibilidades a antena De hecho, yo creo que si tiro esto Y una bola de fuego predict Tío, no me hagas... Ah, vale, vale, vale No me hagas quedar mal O sea, no me hagas quedar mal Casi, casi me haces quedar mal Hacerme quedar mal ahí hubiese estado feo Fuera de aquí, que quiero pegar la torre Hacerme quedar mal ahí hubiese estado muy feo Se ha portado Se ha portado el colega No me ha hecho quedar mal Casi, casi me hace quedar mal Porque llego a tirar esa bola de fuego Que la he tirado Y no parecen los esbirros Y hubiese quedado un poco mal Pero también ahora es posible Que gracias a ese predict Ganemos la partida Vale, así que de momento Mantenemos aquí la situación La bola de nieve es perfecta Y ahora es cuando va a caer esto aquí Y los esqueletos predict Otra vez Maravillosos No tiramos aún la bola de fuego Uy, qué buen espíritu de hielo Mi niño 5, 4, 3, 2, 1 Ah, mira Un montarrevoltoso Ah, qué pena Por un segundo Da igual Con el tornado Con la bola de nieve lo mato todo Increíble Ya está, amazing Ya estamos aquí Estamos off en el match Esqueletos predict otra vez Pero predict En la cabeza, eh O sea, le han caído a ese minero En la cabeza Y esto aquí Y ahora me diréis Esto ha sido guarro Esto ha sido una belleza Esto ha sido precioso Esto compensa a las dos violadas De las partidas anteriores De las partidas anteriores Más bien Con esto ya me voy feliz Y además El rival se llama bárbaro de élite No me podéis decir nada Por ganarle a alguien Que se llama bárbaro de élite No podéis Habéis sufrido hasta este momento del vídeo Lo sé Yo también Bueno, a lo mejor vosotros No solo os estabais riendo No lo habéis sufrido Pero yo sufrí hasta este momento Hasta esta partida Después de esta partida Me siento mejor Ahora viene el reto De intentar por lo menos irse feliz Irse contento Irse a pre Que viene siendo que Irse con dos victorias Y dos derrotas Las dos derrotas ya las tenemos 100% aseguradas Las dos victorias Si no me busca partida No Entonces el objetivo de este vídeo Va a ser irse a pre Quiere decir Dos victorias Dos derrotas Por favor Vale, este es chino Los chinos Los han eliminado del mundial Los coreanos Los han eliminado de los worlds Así que Los eliminamos de aquí también Y no hay por qué sentirse mal Empecemos con los esqueletos de atrás Creo que voy a empezar Con una ballesta defensiva Creo que va a ser más fructífera Que una ofensiva Yo creo que va a ser más fructífera Vamos a dejarla ahí Porque yo lo que Lo que tengo claro es que Mi mazo funciona bien A partir del x2 delixir Antes Basura Así que No tiene sentido tirar ballesta ofensiva El rival está ciclando Porque tiene ballesta también Sería curioso Pero puede ser Vale Como voy a Como voy a liquear Voy a tirar aquí una bola de fuego Vale Porque es que si no Voy a tirar de verdad Y no apetece Creo que tiene ballesta Vamos a pegarle un poquito A esa ballesta No le pegamos A ver Yo puse ahí el mortero Porque pensé que su ballesta La iba a pegar a la mía Pero Él puso más la ballesta Porque a la mía No la ha pegado Así que de momento Ciclo Y pongo otra Vale Bola de nieve aquí Y ballesta defensiva Again La ballesta defienda Los espíritus de fuego Obviamente Cohete a la ballesta El golem de hielo Es bueno No quiero tampoco Defender mucho el mortero Porque si no va a cambiar El target en ningún momento No tiro nada más El megasbirro En principio No debería pegar a torre Y ahora puedo tirar la Bueno la pego un golpe Puedo tirar la ballesta Un poco más levantada A ver Él tiene cohete Lo que podemos hacer Es defender Y tirar la torre A hechizos Ojalá Esta sí que es buena ¿Verdad? No tío La he vuelto a poner mal ¿Por qué haces eso? Yo te juro que La La Pongo el mortero Pensando que me va a pegar Bueno le pego dos golpes No está nada mal Vale Empieza hechizos Yo tengo que empezar hechizos también Yo lo malo Lo mato ¿No? Venga Lo malo es que Él tiene más hechizos que yo Oh ¿Conecta? Uff No ha conectado Vamos Por un pelete No Por lo siguiente Me cargo al megasbirro Perfecto Y me va a pegar su ballesta Pero me da un poco igual Mortero aquí A ver Es que yo Yo creo que Me la gana Hechizos Sinceramente Vale Eso Muerto Necesito que no le dé valor a sus hechizos Si no es que la pierdo Ah perro Vamos Pega la torre o algo Pega la torre o algo No Me la va a ganar Me la va a ganar a cohetes Me la va a ganar a cohetes Es que no No me da No me da mi No me da mi la vida aquí para ciclar Bueno Puedo hacer un cambio de líneas así En extremis Ahora que eso se va a morir Que no creo que se espere Fue bueno el cambio de líneas Fue bastante bueno No va a ser suficiente Pero bueno El cambio de líneas estuvo bien No le da el daño para tirármela Supongo que tiene tronco Con el tronco Si que me la tira ¿Verdad? Está ciclando y ya está El tronco le llega el daño No Necesito algo más Si con el tronco si Ah que rabia tío O sea Bueno No me voy con mal sabor de boca Una victoria que ha sido muy chula Tres derrotas es cierto Tres derrotas es cierto Que podía salir mal Jugando esto Pero bueno Me ha ganado a cohetes No sé si eso me hace sentir mejor o peor Pero bueno chicos Yo lo único que espero Es que este ratillo haya servido Para que os lo hayáis pasado bien Os lo hayáis divertido Os hayáis evadido De vuestros problemas Y rutinas diarias Y nada Mañana volvemos Espero con más actividad En el canal No es que haya pocas Si no me gustaría a mi Tener más Y diferente Y esas cosas Pero bueno Eso ya son paranoias Que tengo en la cabeza Recordad que podéis suscribiros al canal Si no lo estáis Compartir este vídeo Eh Os he dicho que os suscribáis Pues dadle un like al vídeo Eso también Y nada Os quiero os adoro Os compro un oro Y nos vemos En el siguiente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!